Pero acá en un país con poquita gente, no, pues puede haber más probabilidad de triunfar, de sobresalir. Antioquia, por ejemplo. Antioquia más o menos, es del tamaño de Antioquia. Antioquia tiene más gente. Somos más que Uruguay. Pero creería yo que territorialmente es del tamaño de Antioquia. Pero ¿en qué puede ser un pero de ser un país chiquito? Pues una guerra mandan muy poquitos. Sí, exacto, si vas a la guerra es como, ah, nos tocó ir, porque ¿quién más va? Sí. Una mamá. Yo soy reservista porque acá no hay. Nos toca un tan a mucha gente. Por eso es que a Antioquia no pueden pelear con nadie porque ¿con quién? ¿Cómo? Nos vamos a bombardear. Pero acá no hace. No era para tanto. Un país tan pequeño, un bombardeo es una granada. Y esto ya está listo. Una hoja de presión. Una desventaja. Y esto ya está listo. Gracias.